Muy bien, entonces Evangelio según San Mateo capítulo 9 y vamos a orar una vez más. Padre Celestial al abrir tu palabra, Dios te damos gracias. Como decía Karina, gracias por la oportunidad que nos das de venir aquí y alabar tu nombre, levantar nuestras voces, nuestros corazones, nuestras manos a ti en adoración y alabanza. Gracias Señor porque tú eres digno y eres el único digno. Y gracias Señor porque ahora podemos abrir tu palabra y podemos escudriñarla y podemos conocer más de ti y escuchar tu voz a través de ella Señor, hablándonos en donde necesitamos que se nos hable y por el poder de tu Espíritu tocándonos en donde necesitamos ser tocados. Así es que bendice este tiempo Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, San Mateo capítulo 9. La semana pasada vimos los primeros dos versículos y se los voy a leer para que ustedes también lo lean y vean desde dónde vamos a comenzar el día de hoy. El versículo 1 de San Mateo capítulo 9 dice después de esto y sabemos que es después de lo que pasó en el área de los gadarenos, después de que Jesús liberó a aquellos dos endemoniados que se encontraron por allá. Dice Jesús subió a la barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Su ciudad sabemos que es Cafarnaúm, que era donde estaba lo que pudiéramos llamar su sede. Versículo 2 dice allí le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla y cuando Jesús vio la fe de ellos del paralítico y de los hombres que lo habían llevado le dijo al paralítico ten ánimo hijo los pecados te son perdonados. Ten ánimo hijo los pecados te son perdonados. Sin duda el paralítico quería una sanidad física, sin duda los amigos del paralítico deseaban que Jesús le diera sanidad física por el parálisis que tenía. Pero el Señor Jesucristo primero se enfoca en la enfermedad más seria que tenía este hombre, que era la enfermedad del pecado, sí la enfermedad del pecado. Y creo que esto nos abre los ojos a nosotros en realidad de que para el Señor es más importante salvar el alma que es eterna que el cuerpo que es temporal y aunque este cuerpo un día va a perecer se nos dicen las escrituras que un día vamos a ser transformados así como el Señor Jesucristo fue transformado y se nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que va a ser exactamente igual al cuerpo que el Señor Jesucristo en este mismo momento tiene ahorita en el cual está sentado a la diestra de la majestad en el cielo. Entonces Él le dice los pecados te son perdonados porque para Jesús era más importante que Él supiera que sus pecados habían sido perdonados, que su cuerpo hubiera sido sanado, sí. En el versículo 3 que es en donde comenzamos hoy después de que el Señor dijo los pecados te son perdonados, en el versículo 3 dice que algunos de los escribas se decían a sí mismos este blasfema. Recuerden que había escribas ahí, acuerden que había fariseos ahí, acuerden que había mucha gente de alrededor especialmente de la ciudad de Cafarnaúm que era de nuevo la sede de Jesucristo y cuando los escribas que eran los instructores de la ley escucharon a Jesús que dijo los pecados te son perdonados, noten que dice este blasfema y hasta podemos ver en el comentario el desprecio que hay de parte de los escribas para con Jesús. Podemos ver el desdén que hay para con Jesús, sí. Podemos ver cómo inmediatamente en cuanto escucharon las palabras que Jesús dijo sin preguntarle por qué decía lo que decía, sin preguntarle a cómo es que Él podía llevar a cabo esta sanidad espiritual por así decirla, inmediatamente lo acusan de blasfemia. Yo creo que eso es algo que nos debe enseñar a nosotros también porque a menudo hemos aprendido y hemos sido programados a condenar gente por la forma en la que habla, por las cosas que dice, a veces por algunos comportamientos sin darnos cuenta el trasfondo de la vida de esa persona, cómo es que quizás llegó al punto en el cual piensa de la manera en la que piensa, cómo fue que llegó al punto en el cual está practicando las cosas que está practicando, inmediatamente la condenamos, inmediatamente la juzgamos sin darnos el tiempo de conocer a esa persona. Aquí estos escribas vemos claramente, sí, que sin saber más, excepto haber escuchado lo que Jesucristo dijo, inmediatamente lo acusan de blasfemia. Y los escribas acusan a Jesús de blasfemia porque le dice a este hombre que sus pecados le son perdonados y ellos como maestros de la ley saben que el único que tiene la autoridad para perdonar pecados es Dios. Ellos saben como instructores de la ley que el único que tiene el poder, que el único que tiene la autoridad para perdonar pecados es Dios. Ellos mismos lo reconocen en Marcos que también tenemos el mismo recuento de este mismo suceso. En Marcos capítulo 2 y el versículo 7, noten lo que dicen los escribas ahí, que es esto que dice este, está blasfemando, ¿quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Ellos conocían la ley y ellos estaban diciendo lo correcto, lo que los escribas estaban diciendo era cierto, era verdad, el único que podía perdonar pecados, el único que tenía autoridad para perdonar pecados era Dios. Y si hubieran preguntado quizás, si le hubieran preguntado a Jesús por qué él se daba a sí mismo la autoridad o por qué él podía pronunciar con tanta tranquilidad esas palabras, los pecados te son perdonados, quizás el Señor Jesucristo hubiera tenido una explicación para ellos que hubiera de alguna manera quitado alguna de sus dudas, quitado alguna de sus preocupaciones pero no lo hicieron así, se dieron a la tarea de juzgarlo. ¿Por qué? Porque conocían la ley, si conocían la ley y sabían que la ley decía que solamente Dios podía perdonar pecados. En Isaías capítulo 43 y el versículo 25, el Señor hablando aquí dice yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones porque así soy yo y no volveré a acordarme de tus pecados, yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, si yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones. Ellos sabían, conocían estos pasajes e inmediatamente se dieron a la tarea de condenar. Nosotros todos como cristianos nos sabemos muchos pasajes, ¿verdad? Nos sabemos muchos pasajes de la Biblia, de todo tipo de pasajes que hay en la Biblia, conocemos pasajes que dan aliento, conocemos pasajes que dan esperanza, conocemos pasajes que traen sanidad espiritual, conocemos pasajes que pueden traer sanidad emocional, conocemos pasajes que pudieran traer sanidad física también, pero también conocemos pasajes que condenan, conocemos pasajes que apuntan con el dedo, conocemos pasajes que pueden hacer a una persona sentirse como la peor de las personas del mundo y a menudo usamos esos pasajes en contra de las personas en lugar de usar los pasajes que traen ánimo, que traen aliento, que hablan del amor de Dios, que hablan de la gracia de Dios, que hablan de la misericordia de Dios y estos hombres sabiendo lo que el Señor estaba diciendo y sabiendo lo que la palabra decía inmediatamente, este hombre blasfema, este blasfema. Versículo 4 dice, pero Jesús que conocía los pensamientos de ellos dijo, ¿por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? Me fascina esto del Señor Jesucristo, ok, porque si yo hubiera estado ahí y el Señor Jesucristo me dice, ¿por qué estás pensando esa cosa que estás pensando? Yo me asustaría, ¿ustedes no se asustarían si alguien les dijera por qué estás pensando lo que estás? Si yo le dije, hermano, ¿por qué estás pensando lo que estás pensando ahorita? Y luego le dijera lo que estás pensando, no sé, así como que, ¿verdad que sí? Cuidado porque el Señor les dice, ¿por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? Eso debería de haber de alguna manera despertado algo en ellos, sabrá lo que estamos pensando, ¿por qué nos dice eso ahorita que estamos pensando algo que por medio de lo cual estamos juzgando? Y luego noten lo que le dice en el versículo 5, ¿qué es más fácil que le diga? Hablando del hombre paralítico, los pecados te son perdonados o que le diga levántate y anda, ¿qué es más fácil? ¿qué creen que sea más fácil que le diga? Los pecados te son perdonados o levántate y anda, es obvio, es obvio creo yo aquí, es más fácil decir tus pecados te son perdonados, ¿por qué creen ustedes que es más fácil decir tus pecados te son perdonados? Porque al decir tus pecados te son perdonados, Jesús no tenía que presentar ninguna prueba, ninguna evidencia de que esto era verdad, ¿no es cierto? ¿Quién puede alegarle que no le habían sido perdonados? Si les he hablado en algunas ocasiones acerca de la gente que dice Dios me dijo que te dijera o Dios me dio esta palabra para ti, ¿quién puede alegarle a esa persona que Dios le dio la palabra para decirnos a nosotros? Cuando alguien dice es que el Señor me dirigió de esta manera, es que el Señor me está dirigiendo, ¿quién puede alegarle a esa persona de que el Señor le dijo o no le dijo lo que está diciendo que el Señor le dijo? No, pues es que yo lo sentí en lo más profundo de mi corazón. Ok, ¿saben qué? No es suficiente yo lo sentí, ¿sí? Pero ¿saben qué? Si se me dice es que en la palabra de Dios dice esto, aquello y aquello y por eso lo hago, por eso lo estoy haciendo, por eso lo estoy diciendo, ¿sí? Y yo le pido al Señor que corrobore lo que se le está diciendo a esa persona, entonces lo recibo. Pero mientras eso no suceda no lo puedo recibir como por dado, porque no hay nada que me diga en realidad vino del Señor, sino viene directamente de la palabra. Entonces era más fácil para Jesús decir tus pecados te son perdonados. Alguien podría decir, ¿y cómo sé? Pues porque yo siento en el corazón que fue perdonado, porque el Señor me dijo, me habló ahorita que miré a sus amigos meterlo por arriba del techo, sentí, oí la voz del Señor que me dijo, que le dijera que sus pecados le eran perdonados. Aléguenle al umpire, ¿quién iba a decir que no? Pero si le dice al paralítico, levántate y anda, ¿qué van a hacer los presentes? Todos los presentes se van a clavar en el paralítico, ¿sí? ¿Para qué? Para ver si se levanta y anda. Y si el paralítico después de que el Señor Jesucristo le dice, levántate y anda, no se levanta y anda, ándale que fueron puras mentiras las que dijo el Señor, ¿verdad? Porque no sucedió lo que el Señor dijo que iba a suceder. Entonces si le dice al paralítico, levántate y anda y los presentes pueden saber si lo que Jesús le dice al paralítico se cumple o no. Luego noten lo que les dice en el versículo 6, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate, dijo este hablando de Jesús al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Escuchen las palabras, lean las palabras que el Señor Jesucristo les dice a estos hombres, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre hablando de sí mismo tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se vuelve hacia el paralítico y le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Sí? ¿Qué hizo el paralítico? Se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa, vamos a ver. Pero el Señor Jesucristo dijo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué les debió haber dicho a estos escribas el hecho de que el Hombre paralítico se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa? ¿Qué les debió haber dicho? Que el Hijo del Hombre tenía autoridad para perdonar pecados aquí en la tierra. Y si por medio de esta prueba el Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar pecados y Dios es el único que tiene la autoridad para perdonar pecados, ¿qué hace esto al Hijo del Hombre? Lo hace Dios. Y en ese momento yo creo que me pongo a temblar, caigo de rodillas con el rostro a la tierra y me pongo a adorarlo inmediatamente. ¿Sí? Pero ellos no hicieron esto. El hecho entonces de que el paralítico se levante y tome su camilla y se vaya a su casa es prueba de que Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados de la misma forma, perdón, que Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Lo que lo hace Dios a Él. Yo no veo cómo hay tanta gente que dice que la Biblia no dice que Jesús es Dios. Se está lleno de referencias que claramente nos dicen, claramente nos dicen que Jesús es Dios. Porque hace cosas que solamente Dios puede hacer. ¿Sí? Pero estos hombres estaban tan cegados por su envidia, estaban tan cegados por su desdén, estaban tan cegados por su temor a lo que Jesús podía hacer al quitarle seguidores, al quitarles personas que creyeran que ellos eran los que tenían todo el conocimiento, que estaban dispuestos a ponerse inclusive en contra de Dios. Ahora debemos recordar que las enfermedades no son un castigo de Dios por algún pecado que se haya hecho. ¿Sí? Las enfermedades, por favor, debemos entender esto, no son un castigo de Dios por algún pecado que se haya cometido. ¿Sí? Cuando pecamos, ¿sí? El Señor no dice, ah, pues le voy a mandar esta enfermedad para que se le quite. Castigo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Si ese es el caso, todos estaríamos enfermos todo el tiempo, ¿no es cierto? De alguna enfermedad. Entonces, nunca debemos pensar que alguien está enfermo porque es pecador. Nunca debemos pensar que Dios está castigando a alguien que tiene alguna enfermedad porque pecó de alguna manera. Sin embargo, sí, sin embargo, hay pecados que definitivamente pueden causar enfermedades. Amén. Hay algunos pecados que se pueden practicar que pueden causar enfermedades en el cuerpo humano y entonces esas enfermedades son la causa del pecado que se cometió. Pero no es porque Dios haya enviado esa enfermedad como castigo por el pecado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y parece ser por lo que vemos aquí que el parálisis de este hombre o que este hombre sufría fue el resultado de algún pecado que en otro tiempo había practicado. Sí, ahora que el Señor Jesucristo le dice tus pecados te son perdonados porque sus pecados le han sido perdonados, la consecuencia de ese pecado también le ha sido quitada. Ahora, aquí Jesús usa una vez más el título para sí mismo el hijo del hombre. Y así como este título se refiere a su humanidad, por decirse el hijo del hombre, también es una referencia a su divinidad. ¿Escucharon eso? El título del hijo del hombre, sí, es una referencia a su humanidad, pero también es una referencia a su divinidad. Y si es una referencia a su divinidad, esta referencia o este nombre le da también autoridad suprema sobre todas las cosas. Pero ¿de dónde sacamos que este título le da también o que este título también hace referencia a su divinidad? Pues qué bueno que preguntan, qué bueno que quieren saber porque es importante saberlo. Lo sacamos del libro del profeta Daniel. Sí, del libro del profeta Daniel. Cuando Daniel tiene una visión, ¿se acuerdan que tiene una visión de aquellas cuatro bestias? Tiene una visión de cuatro bestias. En Daniel capítulo 7, los versículos 13 y 14, noten lo que dice ahí. Daniel hablando aquí dice, mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a qué? Un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años. En su Biblia puede decir anciano de Díaz, que es el padre. Y hasta se le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin y su reino jamás será destruido. Este hijo de hombre que Daniel vio, que se acercó al anciano de Díaz, sí, era nadie menos que el Señor Jesucristo antes de su encarnación, antes de que se hiciera un ser humano, antes de que se hiciera hombre. Entonces el título, el hijo del hombre, aunque se refiere claramente a su humanidad, también se refiere a su divinidad por lo que Daniel nos dice en Daniel capítulo 7, los versículos 13 y 14. Y es precisamente esa divinidad la que le daba la autoridad para perdonar pecados. Y saben qué? Qué bueno que tiene esa autoridad, porque eso quiere decir que puede y ha perdonado y sigue perdonando y seguirá perdonando nuestros pecados también. Amén. Qué bueno que tiene esa autoridad, qué bueno que tiene ese título del hijo del hombre, qué bueno que se refiere a su humanidad, porque así nos podemos nosotros identificar con él y él con nosotros. Pero qué bueno que también se refiere a su divinidad, porque así sabemos que el perdón de pecados que él nos ha ofrecido es verdadero perdón y no tenemos nada de qué preocuparnos. Amén. Entonces la confirmación no se hizo esperar cuando el Señor le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Noten el versículo 7. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Entonces ahora el paralítico se va a su casa sano espiritualmente y sano físicamente también. Sí, ¿por qué? Porque hubo fe de parte de él y de sus amigos para llevar, para llevarlo delante del Señor Jesucristo, ponerlo delante de él, interceder por él, por así decirlo y creer que él lo podía sanar, que él había perdonado sus pecados y luego vieron que él lo había sanado. Ahora noten el versículo 8. Al ver esto la gente se quedó asombrada y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. La gente como solía suceder cada vez que Jesucristo hacía un milagro, la gente como solía suceder cada que Jesucristo daba alguna enseñanza, la gente quedó asombrada de lo que el Señor estaba haciendo. Porque nunca antes habían hecho cosas como estas en Israel, porque nunca antes habían visto que estas cosas sucedieran, que un hombre, un hombre que podían ver, un hombre que sabían que era hombre, tuviera el poder para hacer este tipo de cosas, para sanar paralíticos y para perdonar pecados. Porque la gente se dio cuenta de que el Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo dijo cuando dijo los pecados te son perdonados era cierto por el hecho de que el paralítico se levantó y anduvo. Glorificaban a Dios porque había dado a este hombre, sí, a este hombre que es Jesucristo el poder para perdonar pecados y sanar paralíticos. Porque quiero hacer una aclaración aquí, al hablar de los hombres en donde dice que había dado tal poder a los hombres, no quiere decir que todos los hombres tienen la autoridad para perdonar pecados y sanar paralíticos, sino que están reconociendo la humanidad de Jesús y están asombrados que un hombre como ellos haya recibido esta autoridad de parte de Dios. Entonces cuando dice aquí que se asombraron, sí, que glorificaron a Dios porque había dado el tal poder a los hombres, no está diciendo que les dio ese poder a todos los hombres. Porque si así fuera todos anduviéramos perdonando pecados y sanando enfermos, ¿no es cierto? Todos tendríamos ese poder para perdonar pecados y sanar enfermos. Entonces no está diciendo para todos los hombres, están haciendo mención de la humanidad del Señor Jesucristo y se están asombrando de cómo a este hombre en particular le dio el poder para perdonar pecados y sanar paralíticos. En Isaías capítulo 53 y el versículo 5 dice, pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Y mucha gente usa esto para hablar de sanidad física, sí, pero yo creo que lo primero debe ser lo primero y esto sucedió primeramente por nuestra sanidad espiritual, porque eso es lo que más importa, sí, porque podemos tener una enfermedad ahorita y ser sanados de ella. Pero ¿saben qué? Conforme va pasando el tiempo nos vamos haciendo, vamos teniendo más edad, vamos a tener más enfermedades, más oportunidades de tener infecciones, etcétera, etcétera. Tarde y temprano nos vamos a tener que morir de algo si el Señor Jesucristo retrasa su venida, ¿cierto? Entonces podemos ser sanos ahorita de las enfermedades físicas, sí, pero luego vamos a pasar por otras enfermedades. Lo hermoso es que cuando somos sanos de nuestra enfermedad espiritual ya no hay más enfermedad que sufrir. Una vez que somos sanados de la enfermedad del pecado, una vez que la culpa del pecado, una vez que la vergüenza del pecado, una vez que los efectos del pecado ha sido quitado de nosotros, es quitado de una vez y para siempre, sí. Y esa autoridad solamente Jesucristo la tiene, sí. En Hechos capítulo 4 y el versículo 12 se nos dice muy claramente, Hechos 4, 12, en ningún otro hay salvación porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. En ningún otro, el único es nuestro Señor Jesucristo. En primera de Timoteo capítulo 2, los versículos 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo, ¿qué? Hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Uno, un solo mediador, Jesucristo, hombre. Y noten que dice Jesucristo, hombre, hace hincapié en el hecho de que era hombre, de que era tal cual uno de nosotros, de que era un ser humano. Si, y es en ese ser humano en el cual podemos encontrar perdón de pecados, es en ese ser humano en el cual podemos encontrar sanidad y en ningún otro. Pedro, escribe en primera de Pedro capítulo 2, los versículos 24 y 25. Él mismo llevó en su cuerpo, primero, ¿qué? Nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanadas, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Pero, ¿qué dice primero en el versículo 24? Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero. ¿Saben qué? Si Jesús decide sanarnos de nuestras enfermedades, gloria a su nombre. Amén. Si Jesús decide no sanarnos de nuestras enfermedades físicas, gloria a su nombre. Amén. Lo bueno es que Jesús, si ponemos nuestra fe en Él, ya nos ha dicho que Él puede sanarnos de nuestra enfermedad espiritual, que es el pecado y es una enfermedad mucho más dañina, mucho más peligrosa y con consecuencias mucho más severas que cualquier enfermedad física que pudiéramos tener. Y de esa enfermedad y de los resultados de esa enfermedad, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos sido sanados de una vez y para siempre. Amén. Muy bien, seguimos aquí en Mateo 9 y la siguiente porción que vamos a ver aquí, yo no sé en sus Biblias, pero en mi Biblia dice llamamiento de Mateo. Ahora debemos de recordar algo que aún cuando estamos leyendo el Evangelio escrito por Mateo, no quiere decir que en todos los pasajes que leemos, Él está incluido, Él está escribiendo como un testigo ocular de estas cosas que pasaron. Pero no quiere decir que Él ya haya sido en el tiempo que está describiendo lo que miramos anterior a estos versículos, no quiere decir que Él estaba presente, simplemente quiere decir que Él lo vio o alguien le contó y por eso decidió escribirlo. Pero ahora llegamos al momento en el que Mateo va a escribir acerca de su propio llamamiento. Entonces, en los próximos versículos, Mateo, el escritor de este Evangelio, da el recuento de cuando Él fue llamado por el Señor para seguirlo. Este es el testimonio de Mateo acerca de cómo fue llamado por el Señor Jesucristo. Y creo que este es un testimonio que todos nosotros tenemos, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos un testimonio de cuándo, de cómo fue que el Señor Jesucristo nos llamó a seguirle. Y todos tenemos un testimonio de cómo le hemos seguido y hemos caminado con Él por el tiempo que hayamos estado caminando con Él. Y creo, mis hermanos, que tenemos ese testimonio no solamente para tenerlo nosotros en la cabeza y guardarlo ahí, sino para compartirlo con los demás, así como Mateo va a compartir su testimonio con nosotros. Versículo 9, entonces de Mateo 9, nos dice ahí. Al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Mateo se levantó y lo siguió. Marcos y Lucas nos dicen en sus evangelios que el hombre, que aquí, el hombre, perdón, que aquí se llama Mateo, de hecho se llamaba Levi, y era hijo de una persona llamada Alfeo. Estaba sentado donde se cobraban los impuestos, o sea que era un publicano. Los publicanos eran odiados por los judíos porque eran los que les cobraban los impuestos, y luego a su vez ellos se los daban a los romanos, y los judíos odiaban a los romanos. Sí, el pueblo judío consideraba a los publicanos como extorsionadores, porque podían quedarse con lo que colectaban en exceso para el gobierno romano. Si el gobierno romano pedía, ¿qué será? Un dracma, por decirlo así, por usar algunas de las monedas que se mencionan en la Biblia, podríamos decir un dólar, ¿verdad? Ellos cobraban dos, y le daban uno al gobierno de Roma y otro para su bolsa, ¿verdad? Y se sabía que muchos de ellos hacían esto, entonces los llamaban extorsionadores, se podían quedar con lo que colectaban en exceso. Si un recaudador de impuestos competía contra otras personas para obtener un contrato de recaudación de esos impuestos en alguna ciudad. Sí, entonces, por ejemplo, alguien, la ciudad de Cafarnaúm, era una ciudad de pescadores, en donde los pescadores llegaban a las orillas de la ciudad con sus pescados, y entonces podrían cobrar a los pescadores de acuerdo a la cantidad de peces que habían capturado. Entonces, a lo mejor, el área de Cafarnaúm era más deseable que alguna otra área en donde no había pesca, en donde no había ningún tipo de… en donde la gente no era tan pudiente, no tenía ingresos bastantes grandes, bastantes suficientes como para cobrar una buena… tener una buena tajada. Sí, entonces competían unos con otros por obtener el contrato de recaudación de impuestos de alguna ciudad. Muchos recaudadores de impuestos podrían querer tener el contrato de impuestos, de nuevo, como ya les estaba diciendo, en ciudades más grandes que otras. Y los romanos concedían el contrato al mejor postor, al que estuviera dispuesto a pagarles más, le daban los mejores contratos. Y el hombre podía entonces cobrar impuestos, pagar a los romanos lo que había prometido y se quedaba con el resto. Ahora, el relato dice que Jesús lo llamó y que Mateo o Levi se levantó y lo siguió inmediatamente. Pero yo no sé a ustedes, pero a mí me deja pensando que tiene que haber algo más ahí. Porque piensen, aquí está este publicano ganando buen dinero, ¿sí? Y llega Jesús de la nada, de repente, y le dice, sígueme. Y este camarada se levanta del banco de los impuestos para seguir a Jesús. Siendo que él tenía un soldado romano ahí para cuidar, que recaudara los impuestos de toda la gente que entraba o salía, vendía o compraba. Entonces, simplemente levantarse e irse, no creo que haya sido una opción para este tal Mateo. Pero déjenme sugerirles algo, ver qué les parece. Yo creo que Mateo había estado sentado en el banco de los impuestos por mucho tiempo. Y yo creo que desde que Jesús hizo su sede ahí en Capernaum, él había visto a Jesús entrar y salir de la ciudad, irse y volver con sus seguidores. Irse y volver con Pedro y con su hermano, que eran pescadores. Y constantemente, quizás, les estaba cobrando los impuestos a ellos. Fue testigo, me imagino, de las cosas que Jesús había estado haciendo. Por eso escribió este libro, porque miró muchas de las cosas que había estado haciendo Jesús. Se le contaron muchas de las cosas que había estado haciendo Jesús. Veía a Jesús y a sus seguidores y veía cómo la gente lo seguía y lo admiraba. Y yo quiero pensar que quizás en la mente de Mateo, llegó a entrar el pensamiento de que quizás a él también le gustaría ser un seguidor de Jesús. Pero como era publicano, quizás sentía que esto no era posible. Pescadores sí lo entiendo. Son gente pobre, son gente que necesita trabajar, son gente necesitada. Entiendo cómo podría escoger a pescadores. Pero yo, un publicano, alguien que cobra impuestos, alguien que está anodiado por el pueblo, alguien que está anodiado por toda la gente, alguien que es protegido por los romanos porque traigo el dinero que le corresponde a Roma. Y creo que ha de haber pasado algún tiempo de que esto está sucediendo una y otra y otra vez. Y Mateo lo está viendo. Y en la mente y en el corazón de Mateo quizás está pasando alguna inquietud. Cerca de quién será este Jesús. Cerca de las cosas que está haciendo. Y luego de repente un día, como lo había hecho tantas otras veces, Jesús llega a Cafarnaúm. Y llega al banco de los impuestos y le dice, Mateo, ven sígueme. ¿Se imaginan lo que Mateo debió haber sentido, lo que Mateo debió haber pensado en ese momento? Si hubiera sido Mateo, yo hubiera volteado para todos lados. ¿Me está hablando a mí? No me puede estar hablando a mí. Está como aquella película de Robert De Niro, ¿verdad? ¿Estás hablando conmigo? Me está hablando, no me puede estar hablando a mí. Tengo a este soldado romano aquí y estoy cobrando impuestos al pueblo. Y a él muchas veces le he cobrado impuestos. Y ahora está llegando conmigo y me está invitando a que le siga. Creo que ha de haber habido cierta incertidumbre parte de Mateo de repente. Pero luego después de haber evaluado lo que estaba sucediendo y darse cuenta de que este hombre al que había visto hacer milagros, al que había escuchado predicar en algún momento, al que le había cobrado impuestos en algún, alguna vez, lo está invitando a seguirlo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Lucas 5.28 nos dice que Levi se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Quizás ahí tenía la máquina registradora. Quizás ahí tenía la lista de gente a la que le tenía que cobrar impuestos. Tenía el dinero definitivamente. Tenía el soldado que lo estaba cuidando. Y cuando el Señor Jesucristo le dice, sígueme. Levi o Mateo se levanta y lo dejó todo ahí. Ahora quiero hacer una observación aquí acerca de Mateo. Porque dejarlo todo para Mateo tenía un significado diferente que para todos los demás discípulos de Jesús. Porque si esto de seguir a Jesús no les funcionaba a los otros discípulos, siempre se podían volver a ser pescadores, ¿no es cierto? Ahí estaban sus padres de Juan y su hermano, de Pedro y su hermano. Ahí estaban las barcas, ahí estaba todo listo para volverse a trabajar con ellos. Pero pónganse a pensar en esto. Que si Mateo dejaba todo, ¿ustedes creen que los romanos iban a volver a confiar en él para cobrar impuestos? Para nada. No sabía pescar. Si no me imagino que un cobrador de impuestos sabía hacer trabajos con las manos. Entonces dejarlo todo para Mateo significaba algo muy diferente que dejarlo todo para los otros discípulos. Aún así él decidió que iba a dejarlo todo para seguir a Jesús. A llamar a Jesús a Leví o a Mateo para que lo siguiera. Lo que Jesús estaba declarando aquí es que hasta un publicano podía ser su seguidor. Escuchen eso. Lo que Jesús estaba diciendo aquí a toda la gente que estaba viendo es que hasta un publicano podía ser su seguidor. Y un publicano para el pueblo judío era de lo peor que podía haber. Era el peor de los pecadores. Y el Señor Jesucristo al llamar a Leví nos está diciendo que hasta alguien que es considerado como el peor de los pecadores puede ser alcanzado por él. ¿Quiénes son los peores de los pecadores en nuestra sociedad, en nuestro tiempo? ¿Quiénes son los que son más despreciados por el pecado que practican? Sí, que todos los demás. Aunque los pecados, el pecado es pecado, no me importa de qué tipo de pecado sea. Pero ¿quiénes son esos pecadores tan despreciados que la gente piensa que no tienen remedio? Que no hay forma en la que Dios podría usar a alguien como él o como ella por el pecado que practican. Mis hermanos, no hay pecador que el Señor no pueda tocar, transformar y usar. No hay pecador. Dios puede alcanzar a todo tipo de pecador. No importa qué tan vil sea ante nuestros propios ojos. Dios lo puede tomar, transformar y usar. Sí, esto nos dice que no hay límite en cuanto hasta dónde y hasta quién puede alcanzar la gracia de Dios. No hay límite de hasta dónde puede ir a buscar a la oveja perdida y devolverla al redil. No hay un pozo lo suficientemente profundo en donde nos metamos o caigamos por accidente a donde el Señor Jesucristo no esté dispuesto a extender su mano para sacarnos por su amor y por su gracia. No importa que hayamos hecho en el pasado, no importa que hayamos sido en el pasado, Él está dispuesto para tomarnos y hacernos nuevos así como tomó a este publicano. ¿Quién iba a decir que Jesús iba a llamar a alguien como Mateo? ¿Sí? A que fuera uno de sus discípulos, a pesar de su profesión, a pesar de que era odiado por los judíos, a quienes Jesús estaba tratando de alcanzar. Ok, voy a alcanzar a los judíos, vine a las ovejas perdidas de Israel, así es que los voy a alcanzar para salvarlos. Ah, pero necesito ayuda de alguien, Mateo o Levi, el publicano, tú vas a ser uno de mis ayudantes. Me imagino a los otros discípulos, no Señor, la estás regando. Si le dices a Él que sea parte de nosotros, todo el pueblo, nadie del pueblo va a querer seguirte porque estás escogiendo a lo peor de lo peor. Estás escogiendo a un publicano, estás escogiendo a alguien que es odiado por todo el mundo. ¿Cómo crees que vas a poder influenciar gente si estás escogiendo a alguien como Él? Yo me los imagino diciéndole eso al Señor. Y Mateo quizás queriéndose acercar al grupo y ellos así como que... Fíjate del lado izquierdo del Señor, nosotros no vamos a caer de este lado. Que no sepan que andamos contigo. Oh Dios, que corazones tan duros podemos tener a menudo. Creer que de alguna manera la gracia de Dios, la misericordia de Dios fue suficiente para alcanzarnos a nosotros, pero que no es suficiente para alcanzar a otras personas porque son peores que nosotros. Recuerden lo que dice la Biblia, no hay justo ni aún. Entonces no tenemos nada de qué hacer al arde. ¿Cierto? Es por la gracia de Dios que tenemos lo que tenemos. Es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Y si no fuera por la gracia de Dios todavía anduviéramos en nuestros pecados y transgresiones y estuviéramos muertos en ellos sin ninguna esperanza. Pero es porque Dios no se fijó en lo que éramos, sino que se fijó en lo que podíamos ser en Él. Y sigue viéndonos con todo lo que podemos ser en Él y no como somos. Y qué bueno, amén. Pablo les escribe a los corintios, no lo van a poner en la pantalla, pero se los voy a leer. Si quieren buscarlo en sus Biblias, son bienvenidos a hacerlo. Pablo les escribe a los corintios en 1 Corintios 1, 26 al 31. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió, escuchen esto, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y también Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacerlo, lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Para que se cumpla lo que está escrito, Él que se gloría, que se gloríe en el Señor. Si en algo tenemos que gloriarnos es en Él, en lo que Él hizo. No en lo que nosotros somos y lo que hacemos. Porque aún los que somos algo, si se nos puede llamar algo, y los que hacemos algo, si se le puede llamar a lo que hacemos algo, no lo somos ni lo hacemos por quienes somos, sino por quien Él es. Y hacemos lo que hacemos por lo que Él ya hizo. Ahora noten lo que sucede en el versículo 10. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido, se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. En Mateo nos dice, estando Jesús en la casa. ¿Pero saben en la casa de quién estaba? En Lucas capítulo 5 y el versículo 29, se nos dice ahí, Lucas 5, 29. Más tarde, Leví ofreció un gran banquete en su casa en honor de Jesús. ¿Y a quiénes invita a este banquete? Sentados a la mesa con ellos estaban muchos cobradores de impuestos y otras personas. Mateo nos dice, cobradores de impuestos y pecadores. En Marcos 2, 15, hablando de esto mismo, nos dice, Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa de nuevo en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que le seguían. Y en el contexto aquí eran muchos los que le seguían. Parece ser que estaba hablando de los cobradores de impuestos y los pecadores que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Implica que ya había muchos de ellos que estaban siguiendo a Jesús. Que habían visto lo que Jesús estaba haciendo. Y Leví o Mateo, porque está hablando de Mateo, hace una fiesta en su casa en honor de Jesús. ¿Y a quién invita? A más cobradores de impuestos y más pecadores. Chulada, ¿no? Chulada. Digo, ¿a quién iba a invitar Leví a su casa o a una cena? Nadie quería tener nada que ver con él. Ellos eran los únicos. Sí, que hubieran tenido algo que ver con él. Así es que, Jesús, voy a hacer una fiesta en tu honor. Y Jesús dice, sale porque tengo mucha hambre, vámonos. Sí. Al Señor le gustaba comer, no sé si han notado que le gustaba comer. Y vamos, ok, vamos. Y Mateo se agarra invitando a todos sus amigotes. Cobradores de impuestos, pecadores. Gente como él, que le gustaba juntarse con él, porque nadie más se quería juntar con él. Ellos eran los únicos. Sí. Y una vez que están reunidos todos ellos en la casa, sentados a la mesa, ahí está Jesús en medio de ellos. Ahí está Jesús en medio de ellos. Nunca perdiendo la oportunidad para usar, en este caso, la decisión de Mateo para alcanzar a los amigos de Mateo. Siempre buscando la oportunidad de predicar las buenas nuevas a gente que no las había escuchado todavía. Esto nos dio a hablar a nosotros acerca de las oportunidades que debemos de buscar siempre, de presentar el mensaje del Evangelio a gente que todavía no lo ha escuchado. Debemos de, es nuestra misión mientras estamos aquí en la tierra. Y esto también nos habla acerca de cómo debemos buscar invitar a nuestros amigos y familiares, incrédulos y pecadores cuán son, a nuestra casa y buscar oportunidades de presentarles a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? A veces como cristianos, uno de los mayores errores que cometemos es que queremos separarnos del mundo completamente. ¿No es cierto? Tenemos que estar separados de ellos. No puedo juntarme con ellos. No puedo traerlos a mi casa. No puedo invitarlos. ¿Sí? No puedo invitarlos porque invité al pastor. Y si llegan y se portan como se portan, el pastor va a decir que yo soy igual que ellos. A Mateo no le importó. A Jesucristo no le importó. Mateo lo que quería era presentarles a Jesús a sus amigos. Y lo que Jesús quería era alcanzar a los amigos de Mateo. ¿Sí? En el versículo 11 dice, cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? No fueron con Jesús. Oiga, maestro, ¿le podemos hacer una pregunta? ¿Quién no sabe que toda esta abuela son una abuela de ladrones? ¿Trabajan para Hacienda? ¿Trabajan para el gobierno? ¿Qué está haciendo sentado con ellos? No, van por acá, por afuera, con los discípulos de Jesús y les preguntan, oigan, vengan para acá. ¿Por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Ahora, yo tengo una pregunta que hacer cuando leo esto. ¿Qué estaban haciendo ahí los fariseos? ¿Ok? ¿Qué, qué, digo, si tan fariseo quiere decir separado, eso es lo que quiere decir fariseo. Si tan fariseos eran, ¿qué andaban haciendo, usmeando por ahí dentro de la casa de Leví? Asomándose por la ventana, quizás. Acercándose a la puerta a ver quién es. Nadie los invitó, ellos no estaban invitados, ellos no eran malas personas, eran demasiado buenas como para que se invitaran a la casa de Leví. Pero ahí andaban. Ahí andaban. ¿Y estaban para qué? Para juzgar y para condenar. Para juzgar y para condenar. ¿Por qué se sienta su maestro con estos pecadores y cobradores dispuestos a comer? Sí. Versículo 12 dice, Al oír esto, Jesús les dijo. Ahora anoten, por favor, aquí otra. Jesús está ya sentado en la mesa, está platicando, me imagino, con los cobradores de impuestos. Le están haciendo preguntas. Oye, ¿cómo fue que te fijaste en este Leví? Ese es, uy, qué bárbaro, ni creas. Se cuida la cartera porque este camarada, si te descuidas, tú sabes, y al que traiga la bolsa entre ustedes, ténganlo, ¿verdad? Porque en un momento desaparecen las monedas este vato, ¿verdad? Si es que tengan cuidado con él. Y contestándole las preguntas y platicando y diciéndoles y hablándoles del reino. Y los fariseos están por acá, en la periferia de la casa, preguntándole a los discípulos por qué él está sentado comiendo con pecadores. Y al oír esto, tenía oído de tísico el Señor, ¿se dan cuenta? Ellos estaban bien lejos y el Señor escucha esto. ¡Oía! Cuidado porque el Señor escucha todo lo que decimos, aunque lo estemos pensando, ¿ok? Así es que lo que están pensando ahorita, el Señor lo está escuchando. Tengan cuidado con lo que están pensando. Espero que nadie esté pensando, a ver cuándo termina este vato, porque ya tengo hambre. No se apuren por salir, está un calorón bárbaro ahí afuera. Pero en fin, al oír esto Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. ¿Ok? Noten. Digo, si yo hubiera sido el Señor Jesucristo, yo hubiera tratado de darles una razón por la cual estoy aquí predicándoles el Evangelio, quiero que sepan la verdad, quiero que respondan como respondió Mateo, que me sigan, quiero salvarlos, etcétera, etcétera. Pero noten lo que les dice al oír esto Jesús, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Esa era la manera en la que lidiaba el Señor Jesucristo con este tipo de personas. Les decía cosas que los tenían que hacer pensar. ¿Qué quiere decir esto? Acababan de ver a un paralítico ser sanado. Amén. Acababan de ver a un pecador ser sanado de su pecado al decirse de que sus pecados le eran perdonados. Lo que le estaba diciendo el Señor a estas personas era que sí, todos los que estaban ahí con él eran gente enferma. Eran gente que necesitaba ser sanada. Y eran gente que reconocía su enfermedad. Por eso estaban con él. Muchos de ellos reconocían su enfermedad y por eso estaban con él, escuchándolo. Porque habían visto lo que había hecho con Mateo. Pero lo que les está diciendo el Señor Jesús es que, ¿saben qué? Estoy con ellos porque ellos me necesitan. Estoy con ellos porque hay algo que puedo hacer por ellos. Sí, porque ellos necesitan ser sanados. Sí, porque están enfermos. Y yo no puedo hacer nada por ustedes, porque ustedes no sienten que necesitan de lo que yo tengo para ofrecer, que es precisamente el perdón de sus pecados. Sí, sí, si las personas no se ven como enfermas espirituales afectadas por el pecado, entonces no hay nada que Jesús pueda hacer por ellas. Nos damos cuenta de eso. No hay nada que Jesús pueda hacer por ellas. Jesús no está declarando aquí que los fariseos estaban sanos, sino que ellos se habían declarado a sí mismos como tales, al señalar que los demás eran pecadores y ellos no. ¿Y saben qué? Nosotros debemos de vernos como enfermos. Este lugar no es un museo para santos. Si fuera un museo para santos los hacíamos yeso a todos ustedes y los poníamos en las paredes así, como estuatas, ¿verdad? Para que adornaran el museo. Este es un hospital para enfermos. Nosotros somos los enfermos. Dios es el cirujano, el doctor por excelencia, y la palabra de Dios es la medicina. Y ahorita el Señor está dándonos medicina para que seamos sanados. Está poniendo colirio en nuestros ojos para que podamos ver claramente como Él ve. Para que veamos al resto del mundo como Él lo ve, necesitado del toque de sanidad que solamente Él puede dar. Los que se consideran justos a sí mismos no pueden ser llamados por el Señor porque no tienen, según ellos, necesidad de ser sanados o perdonados por nada. Se tiene que reconocer que se es pecador para poder recibir el beneficio del perdón. En primera de Juan capítulo 1, los versículos 8 al 10 dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En primera de Juan 2, los versículos 1 al 2 dice, Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiere decir que no hay nadie fuera de su alcance. Quiere decir que no hay nadie que no pueda ser perdonado. Lo único que tiene que hacer es creer en Jesús, venir a Él y Él está más que dispuesto a perdonar. Y luego les dice en el versículo 13, Vayan y aprendan lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Vayan y aprendan lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Los fariseos, los sacerdotes, los escribas, querían aplacar a Dios, apaciguar a Dios, querían mostrarle a Dios cuánto lo respetaban, cuánto lo veneraban, cuánto lo honraban por medio de sus sacrificios. Por medio de lo que ellos podían hacer. Y lo que el Señor pedía era misericordia. Porque eso es lo que Él había venido a mostrar. No den lo que dice la segunda parte del versículo 13, Porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. ¿Cómo se le va a llamar a un justo al arrepentimiento? ¿De qué se va a arrepentir un justo? De nada. Por eso los que se ven a sí mismos como justos, No esperen, no esperen ganar ni la más mínimo terreno para con Dios. Los que se crean más justos que los demás, los que se crean dignos, Los que se crean como que ya llegaron, Los que se crean que por sus años en el Evangelio, Ya Dios ya los tiene bien conocidos, Y en el cielo conocen su nombre. El diablo oye mi nombre y tiembla. No he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, Sino a los pecadores. Vamos a terminar con un par de pasajes aquí, Mientras el grupo de alabanza pasa al frente. En Oseas capítulo 6, Los versículos 4 al 6, Nos dice, Por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Los aniquilé con las palabras de mi boca. La sentencia contra ustedes brotó como la luz. Versículos 6, Lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque no quisieron ser misericordiosos. Porque no quisieron mostrar misericordia, Porque se endurecieron. Por eso les envía a los profetas y por eso hice lo que hice. Porque no entendieron que yo quiero misericordia y no sacrificio. En Miqueas capítulo 6, Los versículos 6 al 8, Dice, Tú Israel preguntas, ¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Debo presentarme ante Él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Le agradará al Señor recibir millares de carneros o diez mil ríos de aceite? ¿Debo darle mi primogénito a cambio de mi rebelión? ¿Le daré el fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido? Noten todo lo que está pensando Israel que debe presentar delante de Dios para que le perdone. Luego en el versículo 8, El Señor responde y dice, Queremos hacer lo correcto delante de Dios. Entonces debemos hacer justicia, Pero no nuestra justicia. Debemos ser justos en Cristo. Debemos amar la misericordia. Tener misericordia con los demás. ¿Sí? Tener misericordia para con los demás. Cuando alguien nos ofende, Recordar, Misericordia quiero y no sacrificio. Cuando alguien nos está diciendo cosas y nosotros podemos refutarlas y podemos alegar con la verdad. Debemos recordar, Misericordia quiero y no sacrificio. Cuando alguien se está portando como el mismo demonio para con nosotros. Sí, Y está tratando activamente de hacernos mal. Recordar, Misericordia quiero y no sacrificio. Cuando nuestro cónyuge no está haciendo lo que nosotros creemos que debería ser. Recordar, Misericordia quiero y no sacrificio. Cuando nuestros hijos no se están comportando como nosotros pensamos que se deben comportar. Y tenemos la razón. Recordar, Misericordia quiero y no sacrificio. O si tan solo recordáramos esas palabras en nuestras relaciones personales, Los unos con los otros. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuántas cosas evitaríamos? Si tan solo usáramos misericordia y no sacrificio. Creo que este llamado de Mateo nos deja ver claramente el corazón del Señor. No hay nadie fuera de su alcance. Hasta un publicano puede ser su seguidor. Yo no sé cuántos publicanos hay aquí hoy. O que se asemejen a un publicano. Pero hoy el Señor está diciendo, Sígueme. Y como Mateo, Lo único que tienen que hacer es Dejarlo todo Y seguirlo. Amén. Oremos, Padre Celestial, Te damos tantas gracias, Oh Dios, Por tu amor, Tu misericordia, Tu gracia, Tu perdón. Te damos tantas gracias, Oh Dios, Que a muchos de nosotros, Que en otro tiempo fuimos publicanos, Nos llamaste a seguirte, Tomamos esa decisión de seguirte, Y tú has ido transformándonos poco a poco, Llevándonos de gloria en gloria, Llevándonos de triunfo en triunfo, Comitiéndonos cada día más y más, A la imagen de tu Hijo, Jesús. Te pedimos, Señor, Sigue haciendo la obra que comenzaste, Y no la dejes a medias, Termínala, Oh Dios, Esperamos y confiamos en ti. Danos un corazón, Señor, Como tu corazón, Que podamos ver a las personas, Pensando en lo que pueden ser en ti, Y no en lo que vemos, Inmediatamente delante de nosotros. Que recordemos que si nos alcanzaste a nosotros, Puedes alcanzar al, Más vil de los pecadores. Que creamos que lo puedes hacer, Que esperemos que lo hagas, Porque es lo que tu palabra nos dice. Porque aunque a nosotros nos falte la fe, Aunque nosotros fuéramos infieles, Tú sigues siendo fiel, Porque no te puedes negar a ti mismo. Eso es lo que eres. Y por eso te alabamos, Y te glorificamos. Porque tú eres el único digno de esa alabanza. Tú eres el único digno de que nos postremos delante de ti. Solo en ti hay salvación. Solo en ti hay perdón. Y así con todos los ojos cerrados, Y todos los rostros inclinados, Tanto aquí en el santuario, Como en Facebook Live, Y en YouTube Live, Si hay algún Mateo entre nosotros, Si hay algún publicano, El Señor está llamando ahorita. ¿Cómo van a responder? ¿Se van a levantar y van a seguirlo? ¿O van a quedarse donde están? Yo no puedo forzarlos a que hagan lo que sé que deben hacer. Dios no los va a forzar a que hagan lo que deberían hacer. Les está dando la oportunidad que como Mateo, Se levanten y los sigan. Mi oración, Señor, por cada una de estas personas es que decidan. Decidan dejarlo todo y seguirte. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a los que tomen esta decisión el día de hoy. Y ayúdanos, Padre Santo, A ver con tus ojos, Sentir con tu corazón. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, Amén.